Me siento sola y te extraño, amor Desde mi cama oigo el reloj y pienso en ti Recuerdos me atrapan y me vuelven a confundir Pero este amor nunca se olvidará Si te vas, te busco y te encontraré una y otra vez Y si caes de nuevo te levantaré una y otra vez Si te vas, te busco y te encontraré una y otra vez Y si caes de nuevo te levantaré una y otra vez No me busques, ya no me llames, ya no me insistas Que ya es muy tarde, no me busques, ya no me llames, ya no me insistas Que ya es muy tarde, no No me busques, ya no quiero tu amor Me mentiste y nada te importó tus promesas El viento las llevó tu cariño Solo fue una ilusión, te burlaste de mi amor Mataste la pasión, ya no quiero verte No me busques, ya no me llames, ya no me insistas Que ya es muy tarde, ya no me insistas Que ya es muy tarde, no Será tu castigo el pensar en mí Será tu castigo el pensar en mí Porque mi amor estará siempre en tu corazón Jamás perderé el amor que hay en mí La pasión que pedí durará Yo te amo Eres mi vida Pase lo que pase, estaré contigo amor Para siempre Para siempre Sí, para siempre Para siempre El amor que yo siento por ti Nunca se acabará ¡Orgullo masónico! ¡Explosión! ¡Orgullo masónico! ¡Orgullo masónico!